Gracias por continuar con nosotros, vamos a revisar pues qué está pasando en esta semana en Guanajuato, en México en general. Tenemos dos invitados a control remoto, aquí en el estudio Javier Bravo, en el teléfono nos acompañan, bueno pues, dos representantes de dos observatorios ciudadanos, el de León, en este caso Luis Alberto Ramos, el contador Luis Alberto Ramos, le agradecemos mucho que nos acepte estos minutos para charlar, Luis Alberto, saludos, ¿nos escuchas bien? Gracias Nolo, muy bien, gracias Javier, gracias por el enlace y también un saludo a Carlos. Aquí está Carlos Arce, también vía telefónica, representante, miembro integrante del Observatorio Ciudadano de Guanajuato y académico del CIDE, además, bueno, es un hombre de una trayectoria en el servicio público muy amplia. Gracias Carlos por acompañarnos. ¿Qué tal, Nolo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todo tu público audio escucha. Pues bueno, aquí está Javier Bravo y queremos empezar platicando de lo que ustedes observan en esta investigación que llevó a cabo Zona Franca, junto con Animal Político y que también han compartido otros medios de comunicación, como Proceso, Juventus Post, Sin Embargo, y el diario AM también el día de hoy aquí en Guanajuato, con el tema de la venta de un terreno de 80 hectáreas a una compañía Sky Plus que recién se estaba constituyendo, incluso con este detalle de que la venta se pacta en meses, un par de meses antes de que acabara su constitución, un precio que realmente llama la atención, por no obstante lo mucho que Luis Quirós, director de Puerto Interior, demerita al predio, pues está situado estratégicamente junto a un aeropuerto y aledaño a una vía de tren. Entiendo que cuando alguien quiere hacer inversiones de tipo industrial, pues nada mejor que eso, tener vías de comunicación al alcance de la mano. Y vemos que además está esta vinculación. Nosotros la sugerimos porque no hemos logrado probarla con solidez, porque hay una operación de encubrimiento, que detrás de esta empresa está Ariel Picker, el propietario de Seguritech, detrás de Sky Plus y varias vinculaciones corporativas nos permiten pensarlo así y asegurarlo públicamente. Faltaría, bueno pues, el acta constitutiva está integrada por dos personas que no tienen nada que ver con esto, pero que tampoco aparecen públicamente nunca. El que aparece siempre y ha aparecido últimamente más es Ariel Picker Chatz. Bueno, este contexto ya ampliamente abordado, también sujeto a una polémica pública a lo largo de esta semana, donde ha intervenido varias veces el propio Luis Quiroz y el gobernador Miguel Márquez para tratar de dar explicaciones. Por cierto, asumiendo la defensa de la empresa, porque la empresa no aparece en un patrón que me recuerda mucho a lo que ha pasado con Seguritech, cuyos principales defensores son los funcionarios públicos de Guanajuato, los del área de seguridad. Yo no sé, Luis Alberto, si nos pudieras dar tu impresión general de todo esto, cómo has recibido y analizado este volumen de información. Bueno, no se olvide que soy inmobiliario. Sí, así es. Además de observador de la realidad. Fíjate que yo creo que es importante que nosotros tengamos un contexto general de la cantidad de parques que hay en el país, son más de 200 o 300 parques, los cuales se van dividiendo sobre todo por parques portuarios, parques con tecnológicos, parques de tecnologías de la información, clúster de tecnologías de la información, y también igual con vehículos de vehículos, plantas automotrices. Y hay uno que es el audioespacial, que te voy a decir la cantidad de parques que hay en la República Mexicana. Son 10 estados los que tienen clústeres audioespaciales. Baja California, Sonora, Querétaro, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, México, Distrito Federal y Jalisco. Bueno, si nos falta alguno, bueno, ahí me van a disculpar. Y cada uno de ellos a su vez, en esta parte, hay algunas veces centros de investigación con estudios en agronáutica. A mí lo que se me ha dado es que en un momento dado este clúster pudiera pasar a ser un clúster más adicional para la parte automotriz o para la parte general, como algunas otras veces sucede con simulaciones. Ahora, ¿cuál es el costo en las zonas de la zona del Bajío? La zona del Bajío es una de las zonas más caras en la zona del precio de oro, sobre todo por la cosa del costo por metro en dólares. Hay veces que son de 100 a 200 dólares, de 250 a 270 dólares. ¿El metro cuadrado? El metro cuadrado. ¿Ya de nave industrial? No, 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 más terreno. No, 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 terreno, nada más. Estamos hablando en la zona cuando ya están algunas partes determinadas. San Luis Potosí tiene el 34 a 57, Aguascalientes de 37 a 60, Chalaya de 30 a 60, León y Siglaos de 38 a 55, y San José y Turbido de 42 a 50. Estamos hablando de los parques que no se conocen. Un parque como este, pues naturalmente que debe estar en una cantidad mayor, ¿no? Porque tiene toda una infraestructura, tiene toda una serie de avenidas, tiene una serie de servicios que le son útiles para cuando están haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Una gran inversión pública ahí también. Es una gran inversión pública, son todos los servicios, tiene toda la infraestructura también igual en energía, en planta de tratamiento, en realidades, en electricidad. O sea, son cosas que algunas veces no se consiguen tan fácilmente cuando quieres conseguir un permiso. Pero también en la ciudad... Perdón. Digo, todo esto para... Un poco nos sitúa en que sí fue un precio muy barato, menos de 10 dólares por metro cuadrado al terreno en Breña. Pero, en Breña, pero ubicadísimo en una posición privilegiada. Claro, claro, digo, porque mira, si tú me... Si los desarrolladores de parques industriales en el estado de Guanajuato, de la ciudad de York, les cuesta trabajo para hacer un parque, no lo pueden realizar porque no hay puntos estratégicos. Además, ya no hay tierra. Y si te vas al sur, te van a pedir una serie de cosas. Si te vas a las orillas, no hay los servicios. Entonces, en un lugar donde ya está muy bien ubicado, pues no puede ser un terreno que digan que casi no sirve y que de alguna manera a nadie le interesa, ¿no? ¿Cómo nos va a interesar? Es un lunar que está ahí, ¿no? Claro. ¿Tú crees que se podría haber sometido a una subasta algo más transparente y donde el estado también se beneficiara de una competencia entre varios interesados? Bueno, si te estoy hablando de la cantidad de parques, si van, si suponen que son para el parque, para el parque espacial. Ya te dije yo cuáles son los parques espaciales. Entonces, ¿tú crees que si no tienes, si tú tienes nueve o diez parques especializados en aeroespaciales, no les hubiera interesado también entrar en esta... Hay muchos jugadores. Sí, claro. Como para invitar a una empresa que apenas se constituye. Claro, y estamos hablando de los que están pegados, por ejemplo, con Baja California, con Sonora, con Querétaro, con Chihuahua, con Nuevo León. Los que están pegados a la parte de la zona norte, con Estados Unidos, que podrían ser los que pudieran ser más. Pero aún así, todos estos que están en la zona del centro, y en la parte de acá, pues, son fundamentales, ¿no? Entonces, una subasta para puro parque espacial sin la vía. Vamos, déjame escuchar a Carlos Arce, Luis Alberto, para continuar en este diálogo su punto de vista también. Él no es inmobiliario, pero es un analista de muchos de estos temas de la relación entre sector público y sector privado. Carlos. ¿Qué tal? Bueno, pues, ahí están los números, ahí está el mercado prefigurado de alguien que sabe muy bien de mercados inmobiliarios y más mercados inmobiliarios muy especializados, como son los de los industriales, y en este caso los dedicados a la costa de aeronáutica. Pues, evidentemente, que los precios, ahí están, hay referencias, hay referentes. Mira, lo interesante aquí, Arondo, es que con la cantidad de información que haya a través de redes, a través de datos, etcétera, la verdad es que a la gente no se le puede hacer tonta, y a los ciudadanos no se les puede hacer tontos diciendo, no, pues, miren, vendimos un lunarcito aquí, que nadie lo quería, aquí junto al gran desarrollo industrial de Silao, junto al aeropuerto, entre la vía y el aeropuerto, pero pues, fíjense que nadie le interesaba, y pues tuvimos que venderlo bien barato. Digo, eso, eso, la verdad, nadie se lo cree, nadie les puede creer eso. Entonces, pues, estamos ante un acto, otra vez, igual que el asunto de la carretera esta de los dos mil millones de pesos, y el otro libramiento que se está haciendo, etcétera, que yo no sé qué está sucediendo en el gobierno del Estado, en este cierre de gobierno del Estado, donde hay tal cantidad de acciones sospechosas para los ciudadanos, algo muy, muy serio está sucediendo ahí. No sé, pues, si están haciendo algún fondo de salida, o qué está sucediendo, pero digo, con todas las pseudoexplicaciones que han dado, pues, a nadie engañan realmente, Arnoldo. Bueno, y, bueno, está aquí conmigo Javier Bravo, también le voy a ceder la palabra. A mí me llama mucho la atención, bueno, lo comento después de que hable Javier, o sería abrir otro tema. Javier, por favor. Bueno, si te llama la atención, creo que hay muchas cosas que llaman la atención en este caso. A mí me gustaría hacer un poco hincapié en la situación del terreno, porque más allá de hacerle al experto inmobiliario, somos periodistas, creo que el experto inmobiliario es Alberto Ramos, un poco para clarificar esta parte, porque creo que es puntual, dadas las explicaciones y los argumentos que dio ayer Luis Quiroz, como director del Puerto Interior, en entrevista con Carmen Aristegui. Hablaba de un terreno, pues, prácticamente agreste. La descripción que nos hacía era de un terreno prácticamente, yo diría, en las faldas de un cerro, desolado, con una irregularidad en su superficie, que evidentemente, según sus cuentas, tuvieron que abaratar ese terreno, y por lo tanto, pues, no sería realmente una gran inversión, no sería una gran ganancia para los inversionistas. Por ahí tenemos una imagen, ojalá ustedes lo puedan ver ya en su oportunidad en Google Earth, en estas imágenes prácticamente vía satélite, que no están actualizadas en este momento. Creo que esa es la gran ventaja. Es decir, lo que estamos viendo nosotros en este momento en pantalla, son imágenes que no se han actualizado, son imágenes del terreno antes de que se interviniera, inclusive con el propio puente que el gobierno del Estado, con recurso público, le construyó a Sky Plus. Estamos viendo estas imágenes, realmente es un terreno, está la pista del aeropuerto. A ver si podemos poner ya la imagen, Alejandro Luna, nuestro productor, a ver si puede poner ya prácticamente el recorrido que hicimos, porque es un terreno que retoma un poco lo que decía Arnaldo al inicio. Es un terreno, ahí está la pista del aeropuerto y estamos viendo ese polígono. Le decías tú, Arnaldo, un chorizo. Prácticamente es esa cuchilla que pasa justo a un costado del aeropuerto. Primera instalación importante. Quizás no está cerca de lo que viene siendo la entrada del aeropuerto. Digo que finalmente es donde se tiene la entrada y salida de pasajeros, se tiene la entrada y salida de personas. Está a un lado de la pista, bordeando prácticamente lo que es la vía del ferrocarril. Y muy cerca, a unos metros prácticamente, con este puente, se logró conectar ya vía terrestre. Tiene vías férreas, tiene un costado del aeropuerto y muy cerca también de lo que viene siendo la vialidad del puerto interior. Entonces, es un terreno realmente muy conectado. Lo que estamos viendo son imágenes satelitales. A lo mejor no podemos ver qué tan irregular está la superficie. Pero yo creo que sí es importante mencionar la conectividad que tiene este polígono. ¿Por qué lo digo? Porque la comparativa que hacíamos era el tema del Parque Industrial Advance, un parque que se instaló prácticamente atrás del Instituto Politécnico Nacional. No era parte del complejo del puerto interior. Y en ese momento, Luis Felipe Valdovinos, exalcalde de Silao, estaba en su propiedad de este terreno que vende en el año 2014. En el año 2014, el puerto interior le dice, por favor, véndelo, véndelo a un privado para poderlo anexar. Te ofrecemos conectarle los servicios. Va a tener todas las ventajas del puerto interior y lo hacemos dentro del mismo polígono. Lo integramos. Eso era una decisión, un ofrecimiento que se le decía de manera expresa a Luis Felipe Valdovinos, a la familia Valdovinos, tal cual, para poderse quitar el problema de un rancho que tenían ahí esta familia. Bueno, cuando se entrega y se vende este terreno de 24 hectáreas aproximadamente, bueno, pues automáticamente los empresarios, los representantes de Advance, propiamente Manuel Barreiro, que ubicamos bien su nombre, estuvo durante la campaña muy sonado, bueno, compran este terreno prácticamente a 50 dólares el metro cuadrado, más o menos en el promedio que mencionaste tú, Luis Alberto. Un promedio real que se tiene para este tipo de compraventas, no se entiende cómo se redujo prácticamente, se mencionó cuatro veces abajo de su valor, quizás un poco más, cinco veces abajo de su valor. ya cuando se vende un terreno, no con una vialidad como en el caso de Advance, que era la vialidad que pasaba por detrás del Instituto Politécnico Nacional, sino con prácticamente tres ventajas de conectividad y eso es lo que llama la atención en un precio tan bajo, en una accesibilidad prácticamente sin ser inmobiliario de sentido común y creo que es uno de los puntos importantes que llama la atención en este caso. Luis Alberto, Sí, bueno, ahora voy a hablar como observatorio. Precisamente la transparencia es una de las cosas que deben darse en una actividad como esta, pero una verdadera transparencia que permita conocer la realidad de lo que se va a hacer. No se puede ser juez y parte porque si tú dices ¿quién va a darle el valor a la tierra? Yo mismo como gobierno, pues entonces tú tienes quien te pueda dar el valor que tú quieres, pero cuando tú trabajas, por ejemplo, por fuera, tienes que buscar las personas que están certificadas, calificadas, hay maestros en evaluación que en un momento dado saben exactamente cuantificar la infraestructura que se requiere para un lugar y además dentro de eso posponderan todas las características de lo que acaban de decir del terreno. si por ejemplo hay hoyos o hay extracción de tierra bueno, cuantifican qué tanto le va a afectar en la cimentación, también igual en este caso en el levantamiento, en el acomodamiento, en el aplanar, toda esta parte de cosas. Pero independientemente de eso, entonces lo más transparente es decir, oye, tengo un terreno donde no me sirve, puedo ser capaz de darles un porcentaje o les ayudo con esto pero este es el valor de acuerdo de salida del mercado como lo tienen en la República Mexicana. Entonces hubiera sido todo transparente. Claro. Carlos, lo que yo quería mencionar un poco para darte también pauta es esta presencia opaca de Seguritech. Digo, es una empresa, está constituida, vende sus equipos de seguridad, le cuestionamos el hecho igual por falta de claridad de que venda a los gobiernos sin ningún tipo de concurso de por medio y que siempre se esté protegiendo la forma en que da sus servicios, los cobra y los valúa. Y acá incluso se ocultan detrás de todo un esquema corporativo. Esto agrega mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué las cosas no pueden ser claras y de frente? Bueno, sí, pues es precisamente el problema. Aparte está la sentencia esta que dice no hagas cosas buenas que parezcan malas que sería la situación más 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 sencilla. Ya cuando empieza a haber todo este tipo de situaciones opacas, de ocultamientos, de de los reales compradores, etcétera, pues la verdad es que en México ya conocemos cuál es esa historia en México y en el mundo porque pues no es únicamente la de México y normalmente hay negocios con funcionarios públicos atrás de todo esto. Esto es indubitable. Aquí el asunto, por ejemplo, pues yo diría es muy sencillo. ¿Quién hizo el avalúo? Y que muestren el avalúo para saber cómo lo hicieron. A nivel federal, por ejemplo, el INDAVIN es el encargado de hacer los avalúos del gobierno federal para cuando se vende algún terreno del gobierno federal, algún edificio, cuando se renta también es el que calcula, el obligado a calcular las rentas, pero todo esto como lo especificaba Luis Alberto de acuerdo a una técnica de evaluación que es muy conocida y muy sabida que puede ser verificada en el avalúo. Entonces, aquí el asunto es que muestren el avalúo a ver cómo llegaron a los precios con que se vendieron. Yo creo que es tan transparente el asunto como es. Claro. Y qué bueno, lo hemos estado solicitando. Siempre, la transparencia, ya sabes, como complicada en este país, aducen secreto comercial o protección de intereses comerciales y cuando pedimos las actas del puerto interior un organismo público-privado obligado por leyes de transparencia son imposibles de conseguir para un ciudadano común y corriente porque nos entregaron actas totalmente tachonadas. Digo, fue hasta que obtuvimos en el registro público una escritura que pudimos conocer algunas de las condiciones de las que se habló ahí en un órgano que tiene a cinco funcionarios del gobierno del estado en su consejo, al secretario de finanzas, al secretario de desarrollo económico, al director del ISEG, a la secretaria de la transparencia y rendición de cuentas. Entonces, sí creemos que es imposible que entre tanta presencia pública no se supiera qué estaba pasando. El gobernador nos dijo ayer yo no me meto a las decisiones del puerto interior. Bueno, a ver, son sus funcionarios, son sus delegados, sus secretarios de despacho. Imagino que mayor presencia el gobierno no puede ocultarse, ¿no? ¿Carlos? Sí, no, no, pues claro que no, hay responsabilidades, bueno, pues es el ejecutivo del estado, hay responsabilidades, yo no digo que sea el responsable directo, pero bueno, lo menos que puede hacer es ordenar una investigación, para una investigación seria, no una investigacióncita ahí que se avienta tranquilamente y que sea transparente, que se sepa qué es lo que se está investigando, que se presente la documentación, entiendo que en las documentaciones hay datos personales que tienen que ser cubiertos, testados, pero tienen que estar a la vista la cuestión técnica como es cómo se llegó al precio en el que se vendió, el precio en el que se vendió no es lógico, no tienen lógica, es un gran, gran negocio para cualquiera, aparte, está involucrada una empresa en la cual tiene relación con el gobierno del estado, con funcionarios del estado, y que pudiera sospecharse un involucramiento para hacer un negocio, ese es el asunto, y hay que decirlo así de claro, hay que ser muy claridoso en eso, bueno, me imagino que el gobernador se da cuenta de ello, y por lo tanto debería de estar preocupado y ocupado en transparentar con total claridad cómo se dio el asunto si cree que el asunto está bien llevado, si no está bien llevado pues empezar a hacer las pesquisas necesarias pues para que acaben en donde deben de acabar funcionarios desleales que andan haciendo negocio con el dinero de los guanajuatenses. Sí, incluso por su propia tranquilidad, ¿no? Ahora, yo quisiera también poner sobre la mesa y profundizar un poco más en ello. El asunto de la evaluación, Carlos Luis Alberto, el gobierno del estado logró hacer esta operación basado finalmente en el visto bueno de la Secretaría de Finanzas que a partir de ese mismo año que es, digo, uno de los datos curiosos comenzó a tener esas atribuciones ya dada una reforma que antecedió a esta operación. Estamos hablando de diferencias de meses en la que la Secretaría de Finanzas toma ya esas facultades de evaluador de los bienes públicos a través de la dirección estatal de Catastro. Es una operación que ellos, vamos, ahí, digo, ahí hay que decir también se metió Luis Quiroz en un galimatías porque no supo explicar cómo es que Puerto Interior aprobó primero ese precio en su consejo, aprobó la venta y el proceso que se iba a realizar y hasta noviembre, esto fue en junio y hasta noviembre es cuando Finanzas da su aval para darle el costo, ese costo finalmente en el procedimiento. Bueno, estamos hablando de que, y se podría entender de esa manera, que si se le está dando esa atribución a la Secretaría de Finanzas para que haga su propia evaluación es para poderles guardar los intereses públicos. Bueno, pues aquí estamos viendo que están haciendo completamente lo opuesto, están malbaratando una tierra que ya tiene una plusvalía pues probada y creo que tiene mucho que ver cuál es el marco legal también con el que se está operando de esta manera, ¿no creen? Luis Alberto, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, la dirección de Catastro Estatal existía cuando el gobierno del Estado tenía el control total de lo que eran los impuestos prediales y te digo esto porque yo colaboré también en la Secretaría de Finanzas en el área precisamente de lo que era la parte de inmuebles, lo que era el impuesto predial, pues, llevamos con unos libros grandototes, pero bueno. Entonces, todo ese tipo cuando empiezan a entregárselos a los municipios las facultades para que puedan cobrar un impuesto predial y sean autosuficientes se desprende toda esa información entonces prácticamente queda pues ya muy poco que realizar pero si tú vas a tener un organismo de ese tipo cuando te van a dar garantías por ejemplo cuando vas a obra pública cuando te van a dar bienes para poder hacer un determinado trabajo y tienes que valorar que efectivamente sea lo que hace el gobierno federal y como decía Carlos y efectivamente a eso está el INDADIN el INDADIN es un organismo que automáticamente te dice si está fuera del mercado o está en el precio o ya no yo quisiera cobrar 10 mil pesos por metro cuadrado no señor el costo son 5 mil o 3 mil y ahí no se van a mover entonces quien entre este tipo de situaciones es importante ahora si el departamento de Catastro no se ha actualizado en el estado de Guanajuato pues es a lo mejor un funcionario que tú le puedes indicar ponle 3 pesos ponle 5 pesos ponle 9 pesos pero no tiene ninguna ninguna podríamos decir una aplicación técnica para que le dé el valor porque entonces ya sales del contexto en el que tú mismo te calificas del valor al que puedes vender y eso no sería lo correcto en todo caso lo que te decía yo bueno podría haberle dicho al gobierno este igual a un grupo de consejeros de los maestros en evaluación a ver quiero que me hagan una valoración de este terreno con estas características dérmelo y bueno ya serán ellos los facultados o en todo caso pedirle al INDADIN como parte hoy INDADIN quiero vender un terreno de estas características me lo puedes valorar para que yo no tenga ningún problema y me justifique ante la ciudadanía que es a la que me quiero me quiero este referir de que está correcto el precio en el que va a salir la convocatoria del precio del valor del terreno hoy hay una hay una asociación de parques industriales en la república mexicana son más de de 500 gentes tú crees que a cualquiera de ellos no le hubiera interesado el terreno no y aquí mismo en Guanajuato hay varios desarrolladores y su propia asociación a ver quiero plantear es mover un poco el tema porque hoy declaró la presidenta del comité anticorrupción del comité el comité de participación ciudadana bueno es presidenta del comité de participación ciudadana y también del comité del sistema estatal anticorrupción Arminda Valbuena del consejo coordinador académica de la universidad de Guanajuato que nuestro estado era uno de los que más mal estaban tratando presupuestalmente al sistema anticorrupción que la cantidad de presupuesto que le han dado este año es la nómina estrictamente y una nómina limitada o sea Miguel Márquez está mandando la señal de que no quiere que en Guanajuato el sistema anticorrupción se fortalezca y tenga ningún tipo de capacidad de maniobra bueno este sexenio está por acabar estamos a 26 días de que concluya y ya veo muy difícil que puedan ocurrir otras cosas y más con este ánimo ya de fuga donde el gobernador está entregando en todas partes algunas obras públicas y haciendo caso omiso de eventos tan delicados como lo que ocurrido ayer la muerte de un funcionario público municipal en un atentado qué retos quedan para el gobierno que viene pues hablemos de algo productivo cómo enfrentar este tipo de cosas Carlos por ejemplo bueno pues yo creo que yo creo que pones la pica en Flandes este gobierno actual pues ya sabemos que está de salida está actuando muy mal está dejando sembrados presidentes estatales por todos lados esto último de anticorrupción pues más o menos sigue sigue la línea de casi todos los gobiernos estatales por desgracia o sea en todos lados pues si hubo una reforma anticorrupción pues le damos cinco pesos para ver qué alcanza a hacer en anticorrupción y si podemos poner también algunos ciudadanos que puedan ser neutralizados que sean poco estridentes que no hay mucha lata pues mejor todavía mira yo digo que ya los niveles en los que se encuentra la ciudadanía actualmente y ante el cinismo que presentan las autoridades que están presentando las autoridades hay que decirlo con todas con todas sus letras Arnoldo estamos en el reino de los moches en México esto está ahí quien quiera creer que por el cambio de gobierno y con la llegada de un nuevo gobernante se va a acabar eso digo pues realmente pecaría de ingenuo o más que eso peor pues sí digo eso es una tontería eso entonces es una es un modelo que está realmente enraizado de manera brutal en los gobiernos en el gobierno federal pero sobre todo más en los gobiernos estatales y los gobiernos municipales están haciendo grandes negocios en este caso con terrenos con contrataciones el asunto está en las contrataciones públicas en cómo se vende un terreno en cómo se compran uniformes cómo se compran mochilas cómo se otorga una concesión cómo se contrata una carretera un puente etcétera ahí ahí está el gran negocio porque en la documentación y se pueden hacer mil auditorías no van a encontrar absolutamente nada todo el dinero sucio el dinero negro está por fuera está en efectivo muchas veces en pago en efectivo o en pago en otros bienes a funcionarios públicos y es un montón de dinero el que está circulando así el lavado de dinero es algo normal en Guanajuato y en todo el país las lavanderías están a todo lo que dan precisamente para lavar dinero para que ese dinero en cash que se les da a funcionarios y también a los señores que están metidos en otros negocios mucho más feos los tienen que lavar dinero esto es sabido hay toda una red policiaca a nivel internacional que busca esto que encuentra esto pero aquí en México no se encuentra nada pero hay que ser así de claridosos y hay que ser así de duros de crudos en el análisis del asunto pues para que se sepa digo al final de cuentas pues lo lo menos que vamos a lograr es que pasen de la hipocresía al civismo entonces pues es el reino de los moches operando y así es como se consigue se consiguen las dádivas para los funcionarios públicos desleales desleales con el pueblo desleales con la ciudadanía que les entrega un presupuesto democráticamente les entrega un presupuesto para que lo gasten presupuesto que es dinero público para que lo gasten bien para que lo usen bien y que desgraciadamente lo malgastan en todas estas cosas porque pues todo esto significa mayores precios mayores costos mayor inversión peor calidad para los ciudadanos este así es son golpes a la calidad en la obra pública en los servicios públicos y tiene un gran costo para todos nosotros lo que se podría hacer con 100 pues resulta que necesitas 200 para hacerlo porque pues por fuera hay un montón de moches eso es lo que está sucediendo y eso es lo que se evidencia con gran claridad en todo este tipo de maniobras así es Luis Alberto pues menuda tarea para organismos que quieren representar a la ciudadanía y darle una voz como son los observatorios ¿no? Ojalá que surjan más observatorios en el estado de Guanajuato que podamos tener una red adecuada Carlos y yo lo hemos platicado para poder precisamente tratar de erradicarlo más o cuando menos que se sientan observados vigilados de que hay ciudadanos que están al pendiente de ello yo el día 7 estoy en Calisco en Guanajuato o en este caso al observatorio lo invitaron precisamente por parte del GIDE para hablar sobre la anticorrupción en los municipios ahí haremos un planteamiento de algunas cosas que llevamos y yo creo que es el tiempo de que los ciudadanos se vayan sumando a estos organismos para que vean que nuestro trabajo no es más que simplemente llevar un camino adecuado de un gobierno adecuado para que haya una transparencia y que le pueda servir para poder estar pendientes de las acciones de los funcionarios desleales del gobernante desleal o que aquel que de alguna manera haya fallado o que sea omiso en un momento dado ¿no? y sobre todo no desesperar porque luego el tema de no pasa nada yo creo que han ido pasando cosas por ejemplo poderlo hablar o con la claridad con la que lo señala Carlos poderlo tocar en los medios que la gente haya votado así haya sido de una manera que muchos no tienen contenta pero en una reacción de castigo por ejemplo al PRI terrible aunque nos quede tarea por hacer por delante de cuidar a los ganadores ahora de que cumplan la mitad de sus promesas o se puede el 10% yo creo que sí pasan cosas ¿no Carlos? Luis Alberto Javier pues sí yo creo que sí están sucediendo cosas hay avances hay avances en transparencia la información que se conoce ya es muchísima más es una una información más profusa aún cuando todavía hay limitantes muy fuertes como las que señales señalas Arnoldo esto no se hubiera podido dar hace 10 años ni siquiera pensar en ningún documento ni mucho menos nada de información y eso también deberían de tomar en cuenta las administraciones con la poca información que hay muchas veces disponible porque tratan de guardarla inventan cosas con esa información están quedando evidenciados por todos lados y en los pueblos en las ciudades pues todo se sabe todo se acaba sabiendo es como el caso este de San Miguel también que tú presentaste con donde estuvo también el observatorio de San Miguel hay que juntarnos con ellos ayudarlos pues este asunto de que ya estaban firmados los contratos de los parquímetros desde quien sabe cuándo y luego ya ya andaba con la faramalla de hacer una consulta popular ¿no? entonces pues todo esto queda expuesto ante los ciudadanos la verdad es que no estamos teniendo gobiernos tenemos administraciones expoliatorias de los presupuestos municipales de los presupuestos estatales yo creo que hay un gran reto para el nuevo gobierno de Guanajuato ese va a ser su tema va a tener que dar rápidamente va a tener que darnos muestras de que realmente quiere hacer una administración honesta ese es el gran el gran reto que tiene Diego Sinué y que tienen todos los diferentes alcaldes y sobre todo ayuntamientos López Obrador por encima de todos ¿no Carlos? por la cantidad de promesas que ha hecho él está sobrevendido en su trayectoria y se iba a acabar la corrupción bueno pues a partir del primer día hay que llevarle la cuenta y pues le va sumando los actos de corrupción que se vayan identificando y va a haber que preguntarle que es lo que está sucediendo bueno yo le pediría que Javier que nos ayude con una conclusión de todo esto que hemos señalado y agradecerles bueno a ustedes también su participación en este espacio y continuar platicando de estos temas aquí o vía telefónica como se vaya pudiendo bueno yo lo que quisiera también puntualizar resumiendo todas las posturas que nos han dado en esta recta final que tiene que ver con eso con la participación ciudadana por un lado por otro lado la transparencia yo creo que lo más importante es que hacer que las instituciones trabajen digo porque corrupción la va a haber el asunto es que el alto nivel de impunidad hace que esa corrupción vamos a ver evidentemente crezca en su nivel y creo que ejemplos de este tipo creo que Luis Alberto es un ejemplo Carlos Arce es un ejemplo el observatorio de San Miguel de Allende es también un ejemplo de participación ciudadana lo mismo el voto de castigo que acabas de mencionar son muestras de esa participación ciudadana la presión finalmente también viene para los medios de comunicación el poder empezar a investigar ese tipo de temas entrarle a fondo cuestionar utilizar esa transparencia para bien informar y creo que es parte finalmente de esa evolución que debemos de tener como sociedad una sociedad que si está inundada con el moche con los actos de corrupción como lo menciona Carlos pero al final el reto se eleva cuando esa sociedad empieza a presionar a esos gobiernos para que empiecen a trabajar y para que esas instituciones comiencen a funcionar yo no sé digo creo que es parte finalmente de un síntoma de qué nivel tenemos de funcionamiento y de eficiencia no sé si medirlo con ese presupuesto que le están acotando que le están como dicen como un mundo apoquinando al sistema estatal anticorrupción el hecho por lo menos de que Arminda Balbuena lo diga creo que ya es un avance en sí mismo y creo que finalmente son los retos que va imponiendo la propia sociedad en cómo va avanzando los medios de comunicación somos parte de esa sociedad y el hecho de que pongamos sobre la mesa un caso muy concreto de una venta mal hecha una venta que a todas luces es irregular en comparación con las operaciones normales que se dan en ese tipo de casos pues creo que ya es un tema que se debe de poner ahí sobre la mesa que se debe de analizar de discutir y que deben de poner a prueba las instituciones yo pondré otro ejemplo rapidísimo que es el caso del nepotismo en el poder judicial un trabajo importante muy valeroso que hacen mexicanos contra la corrupción a nivel nacional y que lo extiende a los estados para que los medios de comunicación de cada estado tomen la información y se difunda desafortunadamente quizás todavía tenemos ahí un déficit y mucho que trabajar al respecto pero creo que es otra muestra también de cómo esta sociedad y los medios de comunicación y las organizaciones civiles que intervienen en este tipo de casos comienzan a llevar esa pauta y creo que es la parte importante cuando nos enfrentamos a este tipo de circunstancias algo al final Luis Alberto Carlos bueno pues en el caso este que están ustedes mencionando Guanajuato está entrando en ese sentido de los 46 titulares tienen familiares 38 tienen familiares dentro de lo que es la parte de los jueces ¿no? y que equivale a los 82 puntos 71 eso permite que en un momento dado algunas personas se acerquen a determinadas gentes de menor rango familiares y todo pues para tratar de lograr cosas a su favor yo creo que esto también es importante tener mucho cuidado con ello porque entonces vamos a caer en un estado de derecho que no nos lleva a nada y a lo menos que nunca va a estar en favor de quien realmente tiene el derecho de que le asista la justicia ¿no? entonces Guanajuato no quedó muy bien calificado en ese sentido yo diría Arnoldo que este es un asunto muy muy peligroso porque aquí lo que evidencia es la sustitución de la meritocracia que debería de haber en el poder judicial para que los mejores lleguen a los puestos muy delicados como son los de jueces y que evidentemente permite luego también el asunto de la corrupción y es una corrupción todavía más sofisticada de más alto nivel en donde las sentencias se negocian y la justicia se vende o sea simplemente en esos en estas en estas condiciones esa imagen que tenemos de la justicia con sus balanzas y con los ojos vendados porque no le importa a quien se le otorgue la justicia por eso está con los ojos vendados hay que dar justicia sin importar quién pues simplemente es levantarle la venda a la justicia para que vea a quien se le puede dar y sobre todo a quien se le puede vender la justicia es un asunto muy serio muy grave que hay que poner mucha atención sobre y que bueno que surgen este tipo de estudios digo aquí destacaré yo el trabajo de Felipe Borrego consejero de la magistratura que fue el primer aviso y ahora ya el trabajo de un académico del CIDE Julio Ríos así es bueno oigan pues muchísimas gracias continuaremos revisando estos temas pronto por acá los invitamos también a estar presencialmente en el estudio de Zona Franca al contrario a tu público muchas gracias por atendernos y efectivamente como dice Carlos este es un reto para el gobierno de Diego Sinue ojalá y pueda empujar todo esto para beneficios de los guanajuatenses y agradezco también Carlos muchas gracias por estar aquí con que estuviéramos combinados y a a ustedes que nos dan la oportunidad de exhumarnos como como personas que somos de alguna manera este fundamentales en una observación y a tu público que nos haya escuchado muchas gracias a Javier también y a ti Arnoldo buen fin de semana y muchísimas gracias muchas gracias gracias pues bueno aquí dejamos esta mesa con varios posicionamientos para que cada quien también derive sus propias conclusiones pues hasta aquí la semana y hasta aquí el día de hoy la transmisión Javier muchas gracias el lunes aquí estaremos a las 13 horas a ver a ver que se acumula en este fin de semana preocupante el tema de la violencia esta semana ya no lo revisamos pero creo que las cifras del mes de agosto van a ser también brutales Javier cada mes se supera al anterior fue una semana muy intensa mucha información varios frentes estuvimos informando pero evidentemente de la violencia todos los días está dando cifras realmente alarmantes 36 horas casi 30 ejecuciones está terrible y entre ellos destacar un médico reconocido médico catedrático de la universidad de Guanajuato que no recibió esa deferencia por parte de la máxima casa de estudios un tema que se quedó ahí alguien se le patinó pero sin saberse todavía qué pasó y un político en Cortazar que vimos ahí lo que provocó en un alcalde que sale a comparecer entre los medios de comunicación ante la sociedad en una situación realmente muy preocupante sí así es bueno pues gracias ya continuamos con nuestros temas nos vemos aquí la próxima semana tengamos fin de semana tranquilo descanse reponga reponga las pilas nos vemos el lunes gracias gracias gracias